Música Hoshiña Jaume Ichiga Uzi Taiki Zaruki Taiki Iyu Hoshiña Beka a todos los Ichurapataiquis, televidentes y seguidores del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos Abrimos la jornada informativa con la siguiente oración Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado Mira con un grado el reconocimiento de nuestras pequeñezas Para que seamos aliviados por tu misericordia quienes nos humillamos interiormente Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Obispo y mártir, el santo del día San Siriaco, Obispo y mártir Cuando se llevaron a cabo los trabajos para el hallazgo de la Cruz de Cristo en la Ciudad Santa Por iniciativa del Obispo de Jerusalén y de la piadosa madre del Emperador Constantino, Elena Estaba presente un hebreo de nombre Judas Entre los primeros milagros obrados por la Santa Cruz Habría que citar la conversión de este hebreo Cambió su nombre por el de Siriaco Siriaco recorrió a Palestina Y después fue elegido obispo de Jerusalén En donde fue martirizado junto con la madre, Ana Durante la persecución de Julián el apóstata Según esta tradición, Judas, ya con el nombre de Siriaco Recibido en el bautismo para huir de sus antiguos correligionarios Abandonó a Palestina y se refugió en Ancona, Italia Aquí fue elegido obispo de la ciudad En una época de extraordinario florecimiento del cristianismo Que desde hacía poco había salido de la clandestinidad con el Edicto de Milán Después de un largo periodo de episcopado Siriaco va en peregrinación a Tierra Santa Para volver a ver la patria de Jesús y la suya propia Aquí lo esperaba la espada del perseguidor romano Julián el apóstata Y el santo anciano recibió la palma del martirio En la iglesia de San Francisco El viernes de Jesús y Codacis 13 de marzo se llevó a cabo el tercer viernes de Viacrucis Haciendo el recorrido por los barrios Fátima y Riade Como también se realizó en los diferentes barrios pertenecientes a la zona Qué bonito es caminar juntos en el amor Aquellos que quieran vivir de manera especial y en familia La jornada de viernes penitencial Están invitados a participar de la oración del Viacrucis Tercer viernes de Viacrucis Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Primera estación Jesús sentenciado a muerte Te adoramos Cristo y te bendecimos Por tu Santa Cruz de nuestro amor Sentenciado y no por un tribunal, sino por nosotros Condenado no por los mismos que le habían aclamado poco antes Y Él calla Nosotros huimos de ser reprochados y saltamos inmediatamente Dame Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el silencio Cuando alguien me haga sufrir Yo lo merezco Yo lo merezco Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, hoy y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Preservarnos del feo eterno Llevar al cielo todas las almas Especialmente las más necesitadas de tu misericordia Juntos como hermanos, miembros de la iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Visita pastoral a la comunidad Carmencita Donde se realizó las confesiones con los feligreses presentes Porque hemos pecado, hemos desobedecido Hemos faltado Y el tiempo de la cuaresma Es el tiempo de conversión Convertirnos quiere decir Volver Del mal camino al buen camino Dejar lo malo y optar por lo bueno Decir a Dios sí Decir a Dios sí en sus mandamientos En sus leyes Decir al Señor sí, quiero Quiero obedecer Quiero cumplir con mi Dios Y esta conversión también Refiere a una conversión hacia los hermanos Quiere decir Que con la conversión Y arrepentimiento Rompemos las malas relaciones Con los hermanos Y nos ponemos en el camino del bien Quiere decir Que este arreglo Nos va a traer El pleno gozo De las fiestas pascuales Cuando volvemos al Señor Cuando vamos a abrazar nuevamente Al Señor y su palabra Y su evangelio Cuando nos ponemos en paz Con Dios y con los hermanos Empieza la Pascua Empieza la fiesta Y esto deseamos a todos Esta con invitación y conversión Toca tanto a los niños Como a los mayores A la comunidad entera A la familia Porque ahí todos Estamos sujetos Al mal y al pecado Y necesitamos Como decimos a veces Sacudirnos del pasado Dejar Las obras Inspiraciones del mal Y acercarnos Al Señor Eso queremos Desear Esta comunidad entera Que lleguemos Celebrar la Pascua Cuando En el evangelio de hoy Este hijo Pródigo Que hemos escuchado Que ya llevó su dinero De su padre Lo malgastó Lo fregó todo Después se puso a pensar Y volvió A la Casa de su padre De lejos Lo Divisó su padre Y lo esperaba Su hijo Este Pródigo Se acercaba a la casa Y a su encuentro Salía su padre Y lo abraza Lo besa El hijo Pródigo Confiesa su pecado El pecado Dice Reconoce su error Y esto era suficiente Para que el padre Lo abrace Lo reciba Lo estrecha En sus manos Quiere decir Le perdona Todo Y al perdonarlo Sin importarle El pasado Ordena Hacer una fiesta Porque se alegra Del retorno De su hijo Pródigo Queridos Esta es una imagen De un Dios Padre Que ama A su pueblo Que ama A sus hijos Para que sea Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y Levan todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será De la amada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En Conmemoración Mía Mía De la amada ERA A su discípulo Amén Mía El profesor Muruá habla sobre la festividad 19 de marzo, Día del Padre. Las labores educativas dentro de aula están suspendidas, pero las actividades de acuerdo a la fiesta patronal de la unidad educativa se llevan con toda normalidad. Estamos en plena novena y el velorio del 18 de marzo, igual tenemos actividades el 19 de marzo, Día del Padre, fiesta de la unidad educativa, igual hay actividades, hay actos cívicos, hay la celebración de la palabra en la misma unidad educativa con todo el plantel educativo, alumnos, padres de familia y comunidad. Necesitamos más que todo a la juventud, a los alumnos, a los niños, de que nos basemos más que todo a pedir al señor de que no pase nada, de que no llegue con fuerza esta pandemia que se ha decretado a nivel mundial, entonces ojalá que no nos llegue tampoco a nosotros acá. Gracias por ver el video. Aluna invita a todo el pueblo ignaciano el 18 de marzo al velorio de dicha comunidad. Sí, contenta preparándonos para el 19 de marzo, organizando un campeonato debido a la fiesta de la unidad educativa. Para el Día del Velorio vamos a hacer un bingo, actividades para recaudar fondos para nuestra promo. Bueno, felicitar a todos los padres de familia y especialmente a mi papá. La presidenta de la Cruz Roja, licenciada Berta, informa sobre el taller de prevención, manipulación de alimentos. Así estamos aquí en la parroquia de San Francisco, coordinando un poco las actividades con todas las personas, los jóvenes, los niños, el personal que trabaja acá, que viene acá. Pues para, como Cruz Roja, nosotros vamos a ofrecer, estamos ofreciendo el tema de prevención. Vamos a hablar sobre la higiene y manipulación de alimentos. Vamos a hablar sobre la higiene personal también y con este tema que se nos está viniendo, el tema del aseo y limpieza de manos. También me han pedido lo que es nutrición básica y pues vamos a estar hablando todo este tema que compete y que lo sé y con mucho cariño lo vamos a dar. Es importante tomar en cuenta, ¿no?, que por el tema de los calores también, ¿no?, vamos a cuidar nuestra salud tomando bastante líquidos, ¿no? Es importante eso porque ha habido, este, en este tiempo hay muchos, muchos calores y enfermedades porque también falta el líquido en el organismo. Es importante cuando vamos, por ejemplo, a las vías cruces, llevar su agua, tomar líquido, ¿no?, y de paso, pues, invitar a toda la población que participe en el barrio que esté, en el barrio que se encuentre, a las vías cruces, ¿no?, que eso es nuestra cultura, esa es nuestra fe que nosotros tenemos. Es un domingo de recreación con Dios más que todo, ¿no? En el salón parroquial, en horas de la mañana, se llevó a cabo el taller de formación para los monaguillos de la ciudad como de las diferentes comunidades pertenecientes a la parroquia. Es el tercer encuentro que hay entre los monaguillos de las dos zonas de Recreo y Seida Agosto, bueno, donde el padre se ha sentido muy contento, aunque no todos han venido, especialmente, a otras comunidades, ¿no?, por, bueno, referencia de, tal vez, situaciones. Pero esa es la enseñanza que se está dando a los monaguillos para que, como servidor del altar, ejemplo de todo un modelo de los niños de cada comunidad, ¿no?, y ese es el estilo y el sentido para que ellos puedan llevar, tal vez, cuando ya tengan su madurez, les pueda animar y también pueda congregar y ser un misionero aparte de Jesús, tan lindo que haya habido, sean algún día sacerdotes de la misma comunidad, ¿no?, porque realmente necesitamos vocaciones para llevar el Evangelio en el mundo entero. Se llevó a cabo la celebración de la palabra por el hermano Wilber Daza, que se encontraba de visita en nuestra parroquia San Francisco de Asís. En esa ocasión, contentos por celebrar los once años de votos perpetuos de él. Yo les pido a ustedes, niños, ustedes deben quedarse ahí con esa figura de ese hijo mayor que obedece a papá, que está ahí ayudando, está atento, ¿no?, que está compartiendo su alegría, su tristeza, pero el amor en la familia, ¿no?, ahí, ahí está en el joven mayor, en el hijo mayor, ¿no?, después hay otra realidad, cuando el hijo vuelve, hay otra imagen, ¿no?, el hijo mayor ve que el hijo ha vuelto, el hermano menor ha vuelto a casa, y, ¿qué hace el hijo mayor?, se enoja, aparte que él era obediente, atento ahí, con la mamá, con el papá, estaba ahí feliz, pero cuando encuentra esto en su casa, la fiesta ahí, y no sabe de qué es la fiesta, ¿no?, y entonces se choca. Podemos chocar nosotros igual. Yo les pido eso, les recomiendo que mantengan la alegría, el amor, la fe, el respeto en el hogar, con papá, con mamá, con la tía, con el tío, con la abuelita, con la abuela, ¿no? Entonces, ahí va a haber amor. Bueno, mis 11 años de voto perpetuo, como hoy, hice mi decisión definitiva a la vida consagrada, entonces, estoy agradecido por los favores, por la bendición que Dios me ha hecho en mi vida, mis 11 años de vida, sirviendo en lo mínimo y en lo mucho, estoy confiado en que puedo hacer todavía, mientras todavía tengo la salud. Entonces, agradezco a Dios, agradezco a la iglesia, agradezco a la orden que me acogió, que me dio la confianza, y estoy aquí en San Ignacio, también estuve casi dos años aquí en esta parroquia. También compartí experiencias, también acompañé a familia, comunidades aquí que tiene la parroquia. Entonces, agradezco a Dios por todo el bien que me ha dado. Lo que preocupa hoy es que estemos confiados en el Señor y confiados en María, confiados en Dios y en la iglesia. Permanezcamos en oración, ¿no? Entonces, nada más les recomiendo eso y, pues, no perder la oración, no perder el ambiente de oración que debemos tener. Bueno, orar juntos en familia, orar con los vecinos, con los conocidos, y así habrá una protección. Dios nos va a proteger de estas cosas que está pasando. Por la noche, a las 19 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, se llevó a cabo el sacramento del matrimonio. La pareja fue José Marvin Tomichá Choma y Fátima Cuyatí Méndez. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Es el acto por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable. El matrimonio es un misterio donde dos personas muy distintas se proponen compartirlo todo y vivir juntas. Cuando están enamorados, el matrimonio es como una fragancia que estimula y despierta los mejores sentimientos del uno al otro. Al seguirse amando, los dos siguen descubriendo los secretos, las bellezas y los encantos del otro, que así se nutren recíprocamente. Existen momentos de intimidad sagrados donde el amor entre ellos está lleno de sentimientos, el cariño y el compromiso que estimulan al otro a la confianza, crecimiento y compromiso. Existen momentos de distanciamiento cuando cada uno descubre su espacio, sus ideas y sus valores. Son personas distintas, pero a la vez una sola persona. El matrimonio es como la relación entre Dios y su pueblo. Ambos se aman, ambos se nutren en el pacto que han establecido juntos. ¿Cuál versa un pensamiento de Cicerón? El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio, el siguiente los hijos y después la familia. El apóstol Pablo puso mucho énfasis en la forma de llevar adelante la vida matrimonial. Esta preocupación se traduce en los textos referidos específicamente a este tema. De esta manera hemos llegado al final del informativo. Chapié Hichurapataiki por su gentil audiencia. Permiso. Gracias por ver el video.